Hola mi gente, ¿cómo están? Hoy les presento este pastel de zanahoria light, sin azúcar y muy saludable, además de esponjoso, húmedo y delicioso. Los ingredientes son 130 gramos de zanahoria rallada, 250 gramos de banana o plátano maduro, una cucharada de canela en polvo, 160 gramos de avena molida, dos huevos grandes, 50 gramos de aceite de coco, 50 gramos de nueces troceadas, 40 gramos de pepitas de chocolate oscuro, 150 gramos de queso crema light, 40 gramos de proteína en polvo, 5 gramos de polvo para hornear, el edulcorante de tu preferencia. Empezamos pelando y cortando el plátano en rodajas, el plátano o banana debe estar lo más maduro posible ya que será lo que le dará el dulce al pastel. La llevamos a un bowl y vamos a triturar las bananas o plátanos con la ayuda de un tenedor. Cuando tengamos un puré más o menos así con esta pinta, vamos a añadir los huevos. Añadimos aceite de coco, polvo para hornear, canela en polvo y vamos a batir esto muy bien con un globo de repostería. Ahora añadimos la harina de avena y mezclamos e integramos muy bien. Cuando tengamos la mezcla bien integrada, añadimos zanahoria rallada y la integramos muy bien a la mezcla. Incorporamos las nueces troceadas. Yo guardé dos nueces para decorar. Añadimos las pepitas de chocolate amargo y vamos a integrar todo esto muy bien con movimientos envolventes. Una vez que tengamos esta mezcla lista, vamos a llevarlo a un molde forrado con papel para hornear. Vaciamos la mezcla en el molde. Acomodamos un poco para que quede pareja. Vamos a darle unos golpecitos al molde para eliminar las burbujas de aire y llevamos a hornear a 190 grados por 45 a 50 minutos. Ahora vamos a preparar el frosting o cobertura para este pastel. Llevamos a un bowl el queso crema light. Añadimos la proteína en polvo. Yo le añadí un poco de stevia líquida, ya que quiero que este pastel quede dulce, pero esto es opcional. Mezclamos muy bien hasta que la cobertura nos quede así de cremosa como se puede observar aquí. Esta cobertura tiene un sabor delicioso porque la proteína que le añadí tiene sabor a vainilla. Por otra parte, yo trituré unas galletas de chocolate light para decorar el pastel, pero esto también es opcional. Ahora vamos a retirar el pastel del horno que ya lo tenemos horneado. Voy a hacer la prueba del palillo para que vean como este pastel está totalmente horneado. Una vez que el pastel esté frío, vamos a añadirle el frosting o la cobertura que habíamos preparado y la vamos a distribuir bien por todo el pastel de forma pareja. Yo lo decoré con las galletas trituradas, con unas nueces troceadas, y finalmente decoré el pastel con unas figuras de conejo que hice de fondant, pero la decoración es a gusto personal y puedes comerla solamente con el frosting que está realmente delicioso. Ahora voy a probar este pastel tan bonito. Miren cómo se ve en el interior. Delicioso, alto en proteína, sin azúcar, es rico en fibra, además de sencillo y facilísimo de preparar. Si te ha gustado este video, suscríbete al canal, comenta y comparte esta receta. Hasta la próxima.